Tomó el toro por los cuernos. Rusia metió las manos en el Mar Rojo. Y es que recientes reportes del Kremlin anunciaron que el vicecanciller ruso aborda la complicada situación en Gaza y en el Mar Rojo con una delegación UTI en Moscú. La información arribó a través de un comunicado conjunto del movimiento de UTIES de Yemen y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Vagdanov, desde la misma cancillería rusa. Esto sin dudas pone a temblar a Occidente. ¿Se verán cara a cara con la potencia euroasiática? Los detalles a continuación. Occidente no se lo esperaba. Ya está confirmado que está con los UTIES en Yemen. Tal es el caso de Rusia que anunció el contacto de Moscú con una representación del movimiento de rebeldes UTIES Yemeníes. Esto se evidenció a través de un comunicado que detonó las redes sociales sobre una reunión de una delegación de UTIES Yemeníes con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Mikhail Vagdanov en la misma cancillería rusa, donde se abordó el panorama en Gaza y el Mar Rojo. Según el documento sellado por ambas partes, se abordaron las vías de solución de la crisis político-militar en el país árabe al señalar el desarrollo de los acontecimientos trágicos en la zona del conflicto palestino-israelí. Así como también se trató la agudización de la situación en el Mar Rojo. Al respecto, el documento señala. En este contexto, fueron condenadas firmemente las ofensivas con misiles y otros artefactos explosivos contra Yemen, emprendidos por la potencia del norte y el Reino Unido. El comunicado conjunto apuntó a las acciones desplegadas por Washington y Londres, las cuales fueron fuertemente criticadas por la representación de Yemen y la cancillería rusa al argumentar que ambos países occidentales son capaces de desestabilizar la situación a gran escala. Por su parte, el representante de la delegación UTI, Mohamed Abdul Salam, señaló en su portal de la red social X, Yemen condenó y rechazó los crímenes indiscriminados contra las personas en la franja de Gaza. Siguiendo esta línea, el jefe UTI resaltó, Existe la necesidad de intensificar esfuerzos internacionales para presionar a la potencia del norte e Israel para que los paren. Es mejor para Washington parar la ofensiva contra la franja de Gaza, llevar allí la ayuda humanitaria, afirmó. De acuerdo a este escenario, Abdul Salam subrayó que la Casa Blanca no debe permitir de ninguna forma el avance hacia una militarización del Mar Rojo. Sin dudas, el comunicado conjunto apuntó a la reciente ofensiva del ejército estadounidense y británico contra los UTIs en Yemen. Cabe recordar que la potencia del norte, en compañía del Reino Unido, lanzó una desproporcionada ofensiva con una lluvia de fuego contra la infraestructura de los UTIs en territorio yemení. De acuerdo a los propios reportes estadounidenses, las fuerzas armadas estadounidenses emplearon más de 100 municiones guiadas con precisión sobre más de 60 objetivos de los UTIs en 16 lugares distintos de Yemen. Y no solo eso, sino que el propio presidente Joe Biden manifestó que la ofensiva contó con el apoyo de Australia, Bahrein, así como también de Canadá y los Países Bajos. Y agregó, la operación fue contra objetivos en Yemen, usados por los rebeldes UTIs para poner en peligro la libertad de navegación en una de las vías marítimas más vitales del mundo. Biden se refiere al cruce de Yemen, Djibouti, Eritrea y Somalia, el estrecho de Bad El-Mandeb, el cual conecta el Golfo de Adén y el Mar de Arabia, una vía de entrada al Mar Rojo y el Canal de Suez del petróleo y otras mercancías procedentes del Golfo. Las altas tensiones y la desestabilización en ambas orillas durante todos estos años ha sido la punta de lanza para justificar operaciones internacionales, como la Operación Atlanta en Somalia, que allanó el camino a una injerencia occidental en este punto clave del planeta. Por lo que la escalada en esta región ha obligado a las principales navieras a nivel mundial a tomar otras vías alternativas para evitar esta zona, por donde transita el 8% del comercio mundial de cereales, el 12% del comercio de petróleo, unos 10 millones de barriles de crudo y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado. Esto afecta los costos y el comercio mundial debido a la distancia que podrían tardar de hasta dos semanas por la ruta alternativa. No obstante, un comunicado de Yahya Sarea, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen el 10 de enero, echa por tierra los planes de Tel Aviv y Washington. Es que Sarea puntualizó en el documento, las Fuerzas Armadas de Yemen confirman su pleno compromiso con la continuación del tráfico marítimo en los mares Rojo y Arábigo, apuntando a la continuidad de ruta hacia todos los destinos, excepto los puertos de la Palestina ocupada, tal como denominan a Israel. En este sentido, el vocero del ejército yemení argumentó que la ofensiva de Yemen responde a una respuesta a la ola de brutales ofensivas contra Gaza, y la cual concluirá con el fin de las hostilidades contra la franja en una expansión ilegal iniciada desde 1949 por Israel, y que ahora tiene otro de sus puntos álgidos. Sin embargo, sí que aclaró que Yemen responderá ante todas las acciones hostiles dentro de derecho a la legítima defensa de su país, lo que también pone en juego la posible incorporación de otros países de Medio Oriente en apoyo a Palestina, que ha cargado con la misma cruz de Gaza, como Cisjordania, Líbano, Siria e Irán. Esta supuesta paralización del comercio a través del Mar Rojo por los rebeldes hutíes le sirvió de telón de fondo a los medios occidentales y líderes políticos para desplazar la atención desde las brutales embestidas en Gaza hasta las costas del Mar Rojo. En este contexto, el movimiento de resistencia islámica de Gaza perdía protagonismo frente a los hutíes, mientras el presidente Biden señalaba que la seguridad del mundo estaba en peligro, pues el pasado 7 de octubre se construyó una narrativa mediática que pretende hacer olvidar la opinión pública más de 70 años de colonización y limpieza étnica de Palestina. Es evidente que esta estrategia discursiva no logró mucha resonancia por la ola de protestas contra el Estado de Israel, multiplicándose cada día por todo el planeta con el inicio de una represalia completamente desproporcionada contra Gaza por Occidente, sumado a opiniones de políticos que justifican la erradicación del pueblo palestino, lo que Rusia no pasó por alto. Sin dudas, Moscú le pasará por arriba, ya está confirmado, Netanyahu a la cueva del oso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a través de Paypal. Mira, algo que siga con esto, ¡ Voz de la Patria Grande